Pues bueno, pues bueno, ya vieron, bienvenidos a este episodio en donde nos vamos a liberar un poquito del estrés, hablando de temas que en realidad nadie nos sugirió, pero nos parecieron divertidos. Tus anécdotas, memes y comentarios darán nuestro toque especial a este podcast. Nadie lo que se diga aquí será verdad o mentira. Bienvenido, nosotros somos Rucácidas. ¡Qué pedo, Luz! ¡Qué pedo! Ya, ya, ya. Ya salió, ya salió, ya salió. Ay, no me lo escucho en el baño. Es que estoy repasando, repasando, repasando. Ahorita que estaba diciendo eso, vi uno de los comentarios que me dijeron que todavía llego y no sé cómo. Ahorita, ahorita. Ah, todavía no decimos el tema. Todavía no decimos el tema. Sí, 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 pero es que está bueno. A ver. No te me atasques. Cuando a mí me lo dijeron, de verdad que estuve piense y piense, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a debatir. Ok. ¿Cómo están? ¿Yo estoy bien? ¿Y ustedes también? Yo también estoy bien. Excelente. Ay, mientras mi vaso esté medio lleno, está bien. Mientras la copa esté media llena, media llena, está bien. De la mitad para arriba. Todo es felicidad. Todo es felicidad. Pues así es, sean bienvenidos a nuestra sección chiquita pero sustanciosa porque aquí el tamaño no importa. Y hoy tenemos un temita, ay, súper tabú porque las pinches viejas mojigatas no quieren opinar. No quieren opinar. Sí. El tema va a dar mucho de qué hablar. Esperemos, pues, que dé mucho de qué hablar. Pero el tema es... ¿Ibas a comentar algo? No, dilo. Di el tema y ahorita comento. Fantasías sexuales de mujeres. De mujeres. Sí. Y lo que iba a decir es que, ¿sabes? Yo creo, en lo personal, que no comentan las mujeres porque no es tanto que no tengan fantasías. Porque no tienen fantasías. No, 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 no creo que sea por eso. Más bien porque como que todo lo romantizamos. Sí, ya sé. O sea, las fantasías... Explícame. Sí. Las fantasías, muy pocas mujeres realmente a mí me dijeron. ¿Fantaseamos? No, no, no. Que no fantasiemos. Claro que fantaseamos. No, güey. Las mujeres fantaseamos a lo pendejo. Sí. Pero nuestras fantasías, a lo mejor íntimas o sexuales, van más al romanticismo, a cosas bonitas, o sea, no sé, a la velocidad, a la mayoría de las mujeres. Porque hubo algunas que sí me dijeron unas cosas que yo decía, oh, ah. Oye, como el comentario que te pusieron de, ¿de qué? Que los hombres buscan... Ah, sí. Me sonó, me sonó a eso, ¿no? Vamos a empezar con ese comentario. ¿Qué les parece? A ver qué opinan. A ver qué opinan. Y ya de ahí nos vamos, este... Y ya de ahí nos vamos de largo. Pregunta número uno. A ver, dice... Cristina Saralegui, ya te dice, también, escuchen. Me siento, espérame, me siento como los programas que hacían preguntas y el concursante tenía que responderla. Y la siguiente pregunta es... ¿El programa de los noventas con sus tarjetas? ¿Dónde lo compartió? Mis universos, güey. Mis universos también traían tarjetitas, ¿no? Y les preguntaban. De mis universos. Soy la jueza. Decía... ¿Dónde está? ¿Dónde lo puso? No lo encuentro. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a volver a empezar. Los hombres usan el amor para obtener sexo. Y las mujeres usan el sexo para obtener amor. Fíjate que estaba platicando... Estaba platicando ayer justo con un compa. Estábamos platicando por mensaje. Y salió el tema de cómo se conquista el amor. O sea, ¿cómo le hace para obtener, llegar al objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues labioso, güey, labioso. Y entonces me está... Rabioso. Rabioso. Labioso. ¿Dices con estos putos fierros? Labioso. Perdón si hablo en ruso, pero... Este... Un guardio, un labioso. Labioso, labioso. Que... O sea, me estaba diciendo y yo decía... Güey, no mames. O sea... Pero, o sea... Como muy romántico, pues... Y yo le decía... Güey, pues la morrita se va a clavar y la chingada porque están morros. Me dice... No, güey, es para... Pues en él. Para conseguir cuerpo. Pero la neta, la mayoría de las mujeres... No lo vemos. Ah, nomás voy a tener sexo. Claro que no. Claro, claro, claro. O sea, lo vemos como... No, sí. Si me vean los ojos... Si me vean los ojos, significa que me aman. Si me ve... Si me vean los ojos, digamos... Si me vean sabiéndome a los ojos, es porque me aman. Como los pinches test de amor de las revistas de los noventas. No, mames. A ver. No, no, no. Algo ahí primero. Al igual que me quedó. Échale, échale. Échámonos en la boca. Hasta el momento no entiendo. Échámonos en la boca. O sea, ¿cómo? A ver. Pero este me lo dijo un hombre. O sea, está muy estúpido. Que él creía que era una fantasía. Porque pedimos que las mujeres pusieran su fantasía sexual y los hombres cuáles creían que eran nuestras fantasías. Ajá. A ver, muy creativos. A ver. Este me lo dijo un hombre. Ok. Que desde que me lo dijo, o sea, yo en mi mente dije, no creo que ninguna mujer quiera hacer esa su fantasía, pero... Pero él piensa. Él piensa. Ok. A ver. Hacerlo en una bici. Ay, cabrón. De cabrón. De doble asiento. ¿En una bici? Entonces, sí, le dije yo. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente. Claro. Y entonces, ¿me explicó? Pues, yo sentada. El güey es biker a huevo. Sí. No creo que sea biker, pero... Ciclista, perdón. Bueno, no creo que... O sea, no creo que le guste pegarle a la bici. Pedalear. Ajá. No creo, pero... ¿Entonces por qué chingadas opina de una bicicleta? Se le ocurrió una bici. Se le ocurrió. Y yo le dije, pero ¿cómo? Ay, se me antoja en una canoa. Cállate. Otro güey me dijo algo así, pero espérate. A mí se me antoja en una canoa. ¿Por qué? Pues, no sé. Se me antojo. ¡State! Escúchala. Yo le pregunté, ¿pero cómo? Porque fue lo primero que dije, pues, ¿cómo? Ajá. Yo sentado, dándole. Ok, dándole a la bicicleta. Sí, morra a la morra. Ok, ok, ok. También, pues. O sea, él sentado dándole a la bicicleta. Dándole a la bicicleta. La morra. ¿Y con la morra trepada? Ajá. ¿En una bicicleta? Pero fue lo que yo dije, güey, pero no mames. ¿Y bajando a un cerro? ¿Y de dónde? ¿Y de una bicicleta de montaña? Pero, ¿y de dónde se va a impulsar la morra para acá, no? Pues, nomás así. ¿De dónde se va a agarrar? Pues, ¡ah! Ay, no, eso no lo pensé. ¿Lo agarraste a marihuana o qué? No, no creo que sea marihuana tampoco. Pero. Eso está muy rara. Sí, eso está muy rara. Que ella, y después yo dije, no, más bien no debe ser tu fantasía. No, una morra me la dijo. Ah, cabrón. Ah. O sea, yo creo que una morra con la que él andaba. Se le antojaba hacer eso. Ajá, se va a hacer eso. Ajá, bueno, esas son cosas bien raras, güey. Mira, voy a sacar el bicicleta de un pinche toro. Que tengo por ahí. Dura, 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 dura. Oye, ma, ese es el mensaje subliminal. Dura, dura, dura. Ya la tienes a gusto. Y otro vato es, ahorita que hablas de la canoa, me dijo que en una lancha. Y yo, yo dije, a ver, güey. De las de Chapala. Una lancha o un barco. O una trajinera. O una trajinera. O un barco. No mames. A ver. Pues no, chate. Entonces sí me dijo, no, pues una lancha, un barco, pues tienes su camarote y ahí lo haces. Digo, pero una lancha, pues sí, o sea, alejado de, en el mar. Ajá. Y ahí echando pasión. Ay, güey. Incómodo, ¿no? Qué incómodo. Entonces también dije, no, güey, pues esa es una fantasía tuya. El olor a pescado ya, ya. Y luego me dijo, no, mi novia me la pidió. Ande, cabrón. O sea, por eso. El pie. Es que mi suegro es pescador. Es que mi suegro es cacharales. Mira, imagínate. Mira el tiburón. Y en lo que tú ves el tiburón. Paca. Ay, sí. Ahí va una tortuga. Ahí va una tortuga. Pero que se la pidió. Mira, Nemu. Pero, o sea, ¿qué tal si te pones a buscar a Nemu? Los dos que me dijeron. Paz, empina y ya. Nada haremos. Nada. Exacto. Nada haremos. Entonces. Qué loco. O sea, los dos que me dijeron. Pues a los dos se las habían pedido. Ajá. Güey, no mames. Pero sí, cuando a mí me lo dijo. Yo sí me dije. Pero, ¿cómo? Sí. O sea, no, güey. Espérate. Y si no tienes acá mucho. Equilibrio. Equilibrio. Valió, güey. Valió más. En el cerro ahí de la chingada. Rodando. Rodando, pero bien pegados. Como perros. Todos revolcados. Imagínate. Sí, güey. Pues si se van a poner una buena revolca. Sí, sí, sí. Definitivamente. Esa. Esa, esa. Fíjate que. Qué loco. ¿A ti te pusieron algo en Reddit? Sí, sí, sí. Pero a verle. Échale tú. Pues bueno. A mí me pusieron que mi fantasía siempre es dominar con arneses y crear contenido. Ay, cabrón. O sea, grabarse y subirlo. Oye, ahorita que los arneses se me ocurrió no que sea fantasía mía. Ya, 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 ya. A ver, a ver, a ver. No, no, no. O sea, se me ocurrió. Me sale de su inconsciente. Me salió. O sea, con arneses. Cuando te vienes del bongi te pone un arnes, ¿no? Sí. En el bongi. No sé. Se me ocurrió. Algo extremo. Muy extremo. Sí, güey. Oye, el primer rebote, pum. Insartá. No, manches. Ah, no, pues no mames. No vas a estar tú acá esperando a que caigas. Entonces, así me imaginé. Yo primero me das y luego tú. Como el salto del tigre. Algo así. Algo así me imaginé. Como valero, güey. Pues no mames. Atínale. Dice aquí en algunas que también encontré. Dice, con otra mujer. ¿Ella con otra mujer? Sí, con otra mujer. Fíjate que sí. Yo estuve buscando porque no muchas se animaron a ponerle. Ajá, no muchas te dicen. Entonces estuve viendo y sí decía que, o sea, yo me encontré cinco principales que son las que, o sea, como que el top. Ok. Y una de ellas es el sexo lésbico. Ah, ok. Fíjate que una mujer, a mí sí me dijo eso. ¿Dos mujeres un hombre o dos hombres y una mujer? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. O sea, una sola mujer me dijo eso. Cualquiera de las dos. Sí, que fuera un trío. O sea, un trío, ya sea dos mujeres un hombre o dos hombres una mujer. Pues eso coincide mucho con el que habíamos hecho de los hombres, ¿no? Que también el trío. Que también lo pensaban recurrentemente. Pero ellos es menos probable que acepten dos hombres una mujer. Ah, sí, claro. ¿A quién le gusta que le piquen la nariz? Aunque fíjate que lo que yo vi de los tríos, cuando es una fantasía de las mujeres, como que sí ponen muchas condiciones. Ah, ok. Como, o sea, no vas a terminar ahí. Ah, ok. Este, no se la vas a meter. O sea, es como que nada más para la excitación. Ajá. Este, y eso lo... Pero ellas, ¿ellos lo determinan así o ellas? Ajá, ellas. Ellas, ok. Pues es la fantasía de la morra. Ajá. Entonces, va esto, pero con condiciones. Ah, ok. Entonces, que sí, que sí, este, es mucho así de que no se la vas a meter y no vas a terminar ahí. Ah, ok. Pues bueno. Sí. Pusieron también algo que coincidía con lo que decías tú, Bere. Sexo romántico. Mira aquí. Sexo romántico. O sea, ¿como el sexo casual, pero romántico? Puede ser el sexo con tu pareja romántico. No sé, me imagino. Ah, mira. Que velas, un pare especial. A mí me pusieron, de hecho, dos que son, pues, pares muy románticas que me dijeron. Ok. Que sí, así como su fantasía, me la describieron. Velas y pétalas en la cama. Hacerlo en un bosque, o sea, estar en una cabaña con chimenea. Ah, yo dije, en el bosque, güey. Pónganse a utar bien cabrón para los mosquitos. Que estuviera lloviendo, o si se pudiera, nevando mejor. Ay, güey. Este. Mucho frío. Cena. Team frío para coger. Sí, también. Sí, está chido. Cena, rosas, pétalos de rosas. Ay, no, qué mamá. Mira eso. Eso me la puso. ¿Les gusta, güey? Y la otra, pues, es algo similar. Está bien. Que me hagan el amor. Ah, exacto. En todo. Que sea muy romántico, con velas, rosas, vino, tinto, baile, pétalos de rosas, en todas partes, algo muy, pero muy romántico. Ay, no, qué hueva. Pues, ¿les gustan los pinchillos? Al fin y al cabo es una fantasía. El tallo, con espinas. Al fin y al cabo, pues, es su fantasía. Pues, sí, sí, pues. Mira, también me pusieron ser atadas. Ser atada. Trabajar de stripper. Ah, mira, trabajar de stripper. Ah, eso está bueno. Mira, yo, yo, ahora que, ahorita que estuve checando eso, pedo. En el galeón. Vengo de allá. Estuve haciendo unas entrevistas. No, es que, por ejemplo, hay, hay cosas que, por ejemplo, o sea, hay la fantasía. La fantasía puede ser algo que tú te imagines y que te excite para tener el sexo con tu pareja. No precisamente algo que vas a cumplir. Que vas a hacer. O sea, puede ser una lucín que tú traigas y lo estás. Como, por ejemplo, también hay uno de hacerlo con otra persona. O sea, de hacerlo con un extraño o con un famoso. Ah, eso me dijeron también. O sea, con un famoso. Entonces, si eso a ti te sirve para... Como fantasear, para motivarte. Ajá, para motivarte, para el éxtasis cuando estés con tu pareja. Está bien. Está chido. Ajá. Entonces, es eso. O sea, que tengas el alucín, o sea, la fantasía de crearte cosas. Sí, sí, sí. Para tener el acto sexual con tu pareja. Y que sea compartido. Ajá. O ya sean cosas así como ya más, este, de los arneses y todo eso. Y aplicarlo. Ajá. Fíjate que eso de con alguien famoso, sí me dijeron eso, una mujer. Hacerlo con alguien famoso, pero me dio dos famosos en específico. Ah, ok. Jason Stata. Ah, Stata. Y Megan Fox. ¿Cómo, güey? Megan Fox. Ah, vieja. Y eso me lo dijo una mujer. Órale. Como tú con Winona Ryder. Igual. Igual. Mira, a mí me gusta Winona Ryder, pero no... No sexual. No sexualmente. O sea, se me hace hermosa. O sea, me gusta esa mujer. Pero no como para algo sexual. De hecho, Brad Pitt, no, güey. O sea, me mata, dice. No, o sea, toda mi vida, güey, por este cabrón. Pero nunca me he... Nunca he tenido así como una fantasía sexual con él. No. O sea... Experimentala, güey. Luego les platico. Y luego nos cuentas cómo te fue. Con su traje acá de troyano. Ah, de Aquiles. ¡Aquiles! Y tú eres Elena, o qué chingados. No, la que... Y la luz. Y la luz. Ya no soy... No soy Elena. No, güey. La otra, la que se echa acá en la cabañita. ¿Es cruciada? ¿Pero qué no? ¿Su esposa era Elena? No, Elena es la de Héctor. Ajá. Y eh... Ya no entiendo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya la me acuerdo. La otra vez. No, la otra. Fíjate, güey. También pusieron esta. Y esta me la dijeron varias chavas. Dice observar y ser observada. Sí. También está mucho en lo del boyerismo. Ajá. Oye, ajá. 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 Fíjate que yo lo he pensado en algo personal. Ajá. De que estaría chido que me estuviera viendo mi pareja. Ajá. Y yo hacerlo con otra persona. Ok. Es algo un alucín. Pero yo siento que no me animaría a hacerlo. O sea, ya aplicarlo, no. Ajá. O sea, como que fantaseo con eso. Pero creo que no me animaría. Creo que ya sería... Que no se culminaría. Yo creo que por lo... Póstate, mejor volteate. Ay, no me veas. Ya me dio penita. Ay, no, la de perrito. Pero que no me ves. Ajá. No, es que, ¿sabes qué? Sí parece algo como que muy sensual. O sea, de que uno te imaginas acá moviéndote acá como en las películas del Golden. Acá como que bien chido, pero... Del Golden. Güey, güey, pero no sé, como que ya... Uno tiene sus temores y sus... Y sus demonios y sus inseguridades. Y sus inseguridades. Sí, y sus inseguridades. Entonces dices, no, güey, se me ve la lonjita y ya no me gustó. O sea, ese tipo de cosas sí las he pensado, pero creo que para no aplicarlas. No me haces una alucina. Nada más. Nada más. Muchas mujeres coincidieron con hacerlo en la calle. Ajá, en lugares públicos. En un carro. ¿Cierto? En vestidores. Ah, sí. Ah. ¿En el parque? En un parque. En el parque lloviendo. 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 A mí también me dijeron eso, güey. Este... ¿Sí? Ajá. ¿En un parque lloviendo? Una mujer me dijo esto. Que me amarren y golpeen. Ay, cabrón. Y viceversa. Ay. Pero... Ese tipo de gran persona, ¿cuál? Cállate en el hocico. A mí explíquenme. No creo que en ese acto... No hiciste el comer y darle chiquitada. Cuando estoy en ese acto... ¿Me estás mintiendo? Se digan cállate en el hocico. Pues... Pues sí. Cállate en el hocico. Cállate en el hocico. Exacto. Yo pensé... Yo creo... Ya cállate, perra. Yo creo o me imagino que estando en una situación así, o sea, ya de... Que si vas a una fantasía y permitiste que vaya a ser así tan rudo... Ajá. Este... Sí, sí. Yo creo que se tiene que hablar, ¿no? Sí. Y aparte de todo, yo creo que son como otro tipo de lenguaje... A lo mejor sí grosero, pero como rudo, ¿no? Ajá. Es que... No que cause risa. Imagínate. Y no mal. ¡Cállate los hijos, perra! Pues yo creo que... Te caigan de risa. No te salió culero. Ajá. No te quiero nada. Finge un poco más. Pégame. Pégame. No sé. No sé. Es que... Más mal. Oye, Carmen. Carmen, te va a doler. Pero es que te va a doler. Sí, te pego muy recién. Te va a doler. Ah, güey. Pero yo pienso que eso se platica, ¿no? Antes, ¿o cómo será? Lo de los putazos, no entiendo. Sí, yo creo que puede ser con... Es que es como una plática previa. Es que mira, por ejemplo, si tú vas a estar con alguien y le dices, pues, vamos a coger, pero a mí me gusta que me peguen. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta... Bueno, o sea, me estoy poniendo como que en el lugar así. A mí me gusta que me peguen. Yo no interpretaría. ¿Te gustan los putazos? Yo las creo, güey. Vente. Pinches guantes acá en el bolso. No. Oye, pero seguro que... Oye, espérate. Me gusta que me peguen acá en un pichirrín de... Sí, pero cuadrilátero. No, donde se pelean y... Arros marciales mixtos. De arte. De todo. No, no, no. Es que yo creo que esas fantasías así de que me golpean y esas cosas, tienen mucho la culpa la de las 50 sombras de Grey. Sí. Como que más se imaginan... Como que se imaginan algo así. Mira, yo no la he visto, pero hay una película que se las recomiendo cabroncísimo que se llama La Secretaria. Ah, sí. Y es... De hecho, el pinche de las sombras de Grey es un reprito de esa película original. Está cagadísima. Y, o sea, la morra tiene pedos y se corta. O sea, la morra siente placer cortarse. Pero es muy retraída, muy tímida la chingada. Entonces entra a trabajar con un güey, que el güey la trae en putiza y la chingada. Empieza a fantasear. Empieza a fantasear. Ajá. Entonces, no sé, en algún momento... Pasa. Terminan. En algún momento, ajá, el güey la empieza como a someter y a ella le gusta. Ajá. Así de que, júntame los pinches lápices, pero con la boca. Y a ella le gusta. Entonces se empiezan a acoplar, güey, los dos. Ajá. Y terminan teniendo un muy buen sexo. Ajá. Con lo que a los dos les gusta. Ajá. Está muy chida la película. Y enamorándose, aparte de todo. Y además el güey está guapísimo. A mí no me gusta ese hombre. También golpeame así, me gusta. Sí, sí, sí. Bueno. Güey, hay una escena en donde amarra a la morra en un árbol, güey. Ah, sí. En un árbol y le está dando en el árbol. Ay, se ve rico. Sí. Como el oso de... ¿De qué? El oso yogui, ¿no? Como el oso. El oso yogui. Sí, güey, como el oso de este Mowgli. ¿Cómo se llama? El pinche oso. No me acuerdo. Que se rasca con los árboles. Pues algo así. Va cogiendo. Balú, ¿no? Balú. Balú. Así, pero... ¿Qué te están metiendo? ¿Qué te paga la reata bien, Augusto? Se ve rico. Pero no sé. Pero yo creo, yo sí creo. Me falta un árbol. Vivo en la ciudad. Eso. Vivo en el centro. Ya los cortaron todo. Pero en mi patio. En mi patio. Un árbol. Ya uno de aguacates. Un árbol. Oye, no sirve una... Este... Corona de cristal. Estás con deja. No, imagínate esa madre. No, 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 no. Pero sí, considero que tiene mucho que ver esa película para estas fantasías. Sí, para esas fantasías. Yo también considero. Yo, fíjate que la neta, no me llama la atención los golpes. En la cogedera. Pues es que... Yo creo que... O sea, la nalgadita como sea. Ajá. La nalgadita. Pero ya un putazo. Imagínate, güey, que estés acá bien concentrado y de repente te llevan los vergasos y no se dan con el pito, güey. Que te los pones con la mano. Pero es que no te pegan con la mano, ¿no? Sí, güey. Que te pegan con cosas, ¿no? Oye, es que mi idea es la palmadita, güey. O sea, nada más un putazo. No, no, no. Tanteas. O sea, porque por ejemplo... Caminen. Ahora. Así. Ay, no. Con lo que sea que te pegan. Hay un programa. A ver, no me acuerdo cómo se llama. Que precisamente de unos... De güeyes que hacen como viajes internacionales y se meten como a muchas partes. Y llegan a un lugar como donde les gusta someter y que sean sometidos y cosas así. Entonces ellos les empiezan pues como a preguntar, ¿no? ¿Por qué se metieron a esa onda y todo eso? Y que son los utensilios que usan como para el acto sexual y pues sí, golpearse tal cual. Y ellos mismos decían, no, es que no nos golpeamos con la mano. O sea, tenemos... Agarro una cazuela y tengo un putazo. No, porque tenemos... O sea, había unas que parecían como cuartitas, así pequeñas, como para... O sea, varias cosas, varias cosas. Yo me acuerdo que mi mamá nos pegaba con esa madre y se me acaba la pinche excitación, güey. Sabroso. Pero a lo mejor, güey, no creo que sea un golpe acá de... O sea, como que es... En sangrentado. En sangrentado. O sea, no sé. Me imagino, quiero pensar. Nivel de Jesucristo en la pasión. No creo que sea ni... O sea, creo que es más... Como que te duela el pasión de Cristo. Como que te duela, pero... Que te deje de una pinche cuarteada ahí. No sé. Que te duela, pero que te guste. Mira, a mí me puse una ruca que dominara a un chico virgen. Me vuelve prácticamente loca, al igual que montármela encima. Ay, cabrón. Güey, dígate que cuando vi lo que puso... El sueño es encontrar al virgen. Pues sí, güey. Pues un morrito de 12 años, yo creo. Está muy cabrón. No, pues ya, eso es delito. No, eso ya no está chido. No. Pero... ¿Y más cuántos años tiene la morra? Sí, no sé. No sé. No me den detalles. Ah, güey. Ahorita que dijiste eso... Estaría en el cochón, ¿no? Sí. O sea, ya uno que tiene experiencia, como que... Estaría en el cochón. Una morra, güey, puso... O sea, cuarentona, fantasía con... Con un joven. Colágeno. Con un colágenito. Fíjate que ahorita se están... Las doñitas con un colágenito. Sí, güey. Yo creo que sí. El colágeno. Les gusta el colágeno a las doñitas. Y a los vatos... A los morritos les gusta... También. Pues como que es un... Las doñas. Como un buen vino. Ah. Ellos dicen vulgarmente gallina vieja. Oye, habrá... Habrá un morro que diga... ¿No me latió con la ruca? ¿Quién sabe? Sabe. ¿A la mera? Ahí déjanos sus comentarios si... Sí, estaría bien. Tuvieron una experiencia religiosa. Así por el estilo. Ajá. Me pusieron eso también. Dejarse tocar por un desconocido. Ay, güey. Eso es... Bueno... Yo me acuerdo cuando vas a la calle y te dan una pinche nalga. Dejarse tocar con los... Pues en el camión, güey, ya cada rato nos tocan. Con las nalgas. De hecho. Con todos. Pinches repegones. Fíjate que yo vi una película que era una morra ninfómana. Ah. Y este... Fue hace un... Ya un buen rato. Y la morra salía a la calle y era así como que... Obviamente los güeyes que se encontraban en la calle estaban muy galanes. Sí, sí. ¿Verdad? Es una película. Claro. Entonces era así como que... ¿Qué onda, papi? Quizás así en un callejón o lo que sea. Y... O sea, en ese momento la vi. Y ahora, con todos los comentarios que nos están poniendo... Ajá. Digo, no mames, estaría loco, ¿no? Pues claro que si te encuentras a Henry Cavill, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ahí sí, güey. Otro pedo. A como la traigas. Ahora sí, a lo que te vuela. A lo que te sepa. Sí, güey. ¿A poco no? Por ejemplo, a ver, ¿quién te gusta de actor? Ya está muy viejito. Ah, sí, lo, di, lo, di. No, ya se lo olvidó hasta que existe. Ya está muy viejito. El Bruce Willis. Bruce Willis. Sí, güey, no. Ya no sabe qué es. Oye, güey. Por ejemplo, Bruce Willis que ya ni se acuerda de sacudirse el pito. Cuando va al baño. Así como la traiga, güey. ¿No? No. Sí, no. Está guapo. Pues sí, pero no como la traiga que se la lave. No hay pedo. No más. Sí. Mira, aquí pusieron también una. Ver masturbar a mi pareja. ¿Ella? Ella, obvio. Ver que se masturba. Ajá. Sí, ella. Mira, también se las topo. Vamos a agarrar unos tips de aquí. Dice aquí también otra. Sentir emociones. Ella nos va a correr. Ay, ya nos puso los cuchillos atrás de la puerta. Dice una. Sentir emociones románticas durante una relación sexual. ¿Cómo románticas? O sea, como de que te amo, palabras de ese tipo o qué? Sentir una emoción. Sentir una emoción romántica durante una relación sexual. Ay, no, mija, ya estás bien enculada tú. Sí, güey. No mames. Uy, ya valiste, madre. Ya te vas a quedar. Madres, güey. Sí. Sí, eso pusieron. Y tener sexo en un lugar inusual. Hablando de sexo en un lugar inusual, a mí me pusieron esto. Y se me dio coger un panteón. Con música de los ángeles del infierno. Ábrele. Hacerlo. Hacerlo en un panteón. Eso me dijeron. Cabrón. ¿Por qué les gusta? Oye, yo vi mucho eso. Se le suba el muerto. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es que se le suba el muerto? ¿Qué? Hacerlo en un panteón o en el altar de una iglesia. Ay, cabrón. Oye, ¿dónde me confieso? ¿Cómo se llama ese lugar? En el confesionario. Oye, ahí donde me confieso. Habla del padre. Mientras él me está confesando. ¿Me llorando yo acá? No. Qué loco, güey. Los niños de nueve años no opinarían. No, qué horrible. Otra mujer me dijo que su fantasía sexual es el sexo, Ana. Que se lo haga. Mira. Ay, güey. ¿Qué? ¿Coincide con el de los vatos? Sí. Mira. No estamos tan... Es que esos lugares prohibidos son más deseables. Sí, puede ser. ¿Nunca han pensado que se las metan en el sobaco o algo así? ¿En la orilla? Güey, es un lugar muy inusual. ¿En el sobaco y no me le aprietas? No, güey. A la apertura de la lumina. Pues sí, ¿no? Qué raro, güey. Pues, güey, no hay gente rara en este mundo. Sí, sí, sí. Ay, una chavita me puso. Con la cosa nasal. Ah, no, no, no. Son más pitadas, güey. No, ay, sí, no, 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 Katy, no creo. Para empezar ni la puntita. A ver. Ni la puntita cabe, güey. Sácame los mocos con el pito. No, mames. Límpiame la piel. Oye, mejor Akira. Empárrame tus mocos con los míos. O te haces la piernita así. Aquí. ¿Y aquí? No, mames. Qué raro. La chochita ficticia. La chochita ficticia. No, mames. Oye, como te acuerdas que una vez nos contó una amiga tuya que en un hospital había una señora que le habían hecho algo en la panza. Ay, sí, güey. Y que le había dejado, le quedó como un hoyito. O sea, bueno, le dejaron como un hoyito para estarla limpiando. Por ahí le daba el güey. No, mames. Sí. Entonces se le infectaba y se le infectaba a la señora. No se le curaba. Y no sabían ellos, pues, ¿por qué? Le hicieron una operación y tenía que hacer del baño por ese hoyito. O sea, le pusieron el intestino, la salida, güey, por un lado. No sé cómo se llama eso. Pero sí, güey. Entonces, dice, ella es enfermera. Entonces, dice que, pues, la operaron y todo el pedo. Y ya iba bien. Y llegaba a la visita, que era el marido. Y a los días, bueno, no a los días. O sea, el día siguiente, infectado, infectado, infectado. Y que dijeron, no, algo está pasando. Cuando venga el cabrón, hay que espiarlo. A ver qué sucede. Y, güey, en el IMSS, con las cortinitas. Lo vieron. Se la metía por ahí. No, mames. Uy, esta historia es épica, güey. O sea, el vato, yo creo que le gustaba el sexo anal. O le gustaba el contacto con la caca, no sé. No sé cómo se llama eso, pero yo creo que... O traía ganas y, pues... Pero, güey, la vieja, güey... Pues... O sea, no mames. Estoy recuperándome y que... No mames. Güey, qué fuerte está esa madre. Sí. No mames. Por la cesárea. Hablando de lugares inusuales. Hablando de lugares inusuales. Así es. Sí, de todo, güey. Sí, de todo, güey. No, no mames. Mira, aquí me puso una chica... A ver. Este, de chuparle los huevos a mi hombre. ¡Ay, cabrón! O sea, así de explícito. Me puso chuparle los huevos a mi hombre. Yo dije, bueno, pues... Chupaselos. Ajá. No pasa nada. O sea, que te lo impide. Y me ponen... ¿Me ponen? Me ponen... No tiene... Es que no tengo... Es un enuco. Es que no tiene huevos. Oye, es un enuco. Es inflable. Es un enuco, ¿no? No, no, nenuco. Enuco. Es un... Nenuco. Fíjate, lo trajo Santa Claus cuando tenía 9 años. No, estoy muy enferma, Luce. No, es que me huele la cabeza. Tengo mucha imaginación. No, o sea, yo le dije... Pues, ¿qué te impide? No, nada me lo impide. Entonces... Entonces... Bueno, ya después pensé en lo de... Bueno, pues pueden ser cosas que le excitan mucho y pues lo hace. Y ya después me pone... No, la neta sí me lo impide la distancia. Esa por la distancia. Pero para que quiera chuparle los huevitos, yo creo que ya le manda sus videitos. Sí, del pack. Ya le mandó el pack. Oye, pero... O sea, si te mandan un video, güey, ¿cómo piensas mejor chuparle los huevos, Caipito? ¿Ya se la antojaron? A lo mejor los tiene muy bonitos. A lo mejor los tiene más... ¡Brillosos! 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 De hecho, sí, güey. No mames. Tú tienes mano de basquetbolista, güey. No mames. Vesta a Lili Puten, güey. Por eso todo se le hace grande, güey. Todo se le hace grande. No, esas pinches manos. No mames, güey. Con razón es muy apascada, mija, ¿eh? Con esas pinches manos. No, si hablemos de tus manos. No, no digas. No, esos pinches te hacen vinculantes. Piches... Lo mismo que la que va a decir. A mí me gustan. A mí me gustan. A mí me imagino. Los conozco de cerquita y me gustan. Me valen madres. También raros. Oye, un güey me puso. ¿Las mujeres también tendrán fetiches de los pies? No. Güey, yo creo que no. O sea, yo me puse... Yo me puse... Yo creo que lo que menos les ve son los pies. Son las patas. Bueno, yo sí se los veo, pero sí, no. O sea, la... No, güey. ¿Dónde te meto el pie? Güey, chido. Acá en el hocico, no, güey. Yo pienso que no. No, yo tampoco. O sea, yo le contesté, bueno, estaría bueno saberlo, pero yo no conozco a ninguna mujer que diga, qué bonitas patitas. Me gustaría tenerlas... En la boca. En la boca. En la boca. No. No, no. ¿Qué me gustan? ¿Qué me gustan? A mí me gustan la del scout. No, no creo. No, él así. Como gato. Como gato. Como gato. O el dedo. El dedo gordo. Como gato cuando se va a acostar. No, manches. Y ya se cuesta. No, está cabrón, ¿no? Yo creo que las patas de los hombres no son sexas. No, no es nuestra fantasía. No, no. De nosotras no, y espero que de nadie. Espero que de nadie. Y sí, sí, pues... Sí, sí, pues... Sí, sí, pues... Sí, sí, pues... ¿Quiénes somos para juzgar? Pues, ¿quiénes somos para juzgar? Sí. Ni modo. Exacto. Esos son sus gustos. ¿Vere? ¿Tienes algo? Pues hacerlo en un avión. En el baño de un avión. Dice que está muy chiquito. Pues por eso. Sí. ¿Piel con piel? Piel con piel. Entre el movimiento de la vida. Turbulencia. Se acaba de notificar que va a haber turbulencia en 20 segundos. Vamos a baño. ¡Ostras, corre! ¡Chica! Ya no tengo que moverme tanto. Muchas mujeres turbulencia. Me quedé la turbulencia. ¿Se acordó de algo cuando se fue a Cancún? Coincidieron. Mira, hasta los ojos de los tostos. ¡No! ¡Cállense ya! ¡Cállense! Porque me acuerdo. Ya la he pisado en la boca. Sí. Muchas mujeres coincidieron con hacerlo en la playa. Ah. También a mí me dijeron en la playa. ¿Hacerlo en la playa? Este... ¿Pero en la playa y en la arena? ¿En la arena o en el mar? No, en la playa. Ya habíamos hablado de eso. ¿Se hicieron la playa? Y en lo personal, por experiencia personal, no está chido. Pero luego se comen los pichos bombones crujientes. No, güey. Es que, neta, o sea, no está chido en la arena. No. No es... O sea, romantizan mucho lo que pasa en las películas. Sí. Y la neta, no es así. Es que a eso es a lo que yo me refiero. No es a nosotras. Con que las fantasías de las mujeres... Son más románticas. O sea, son románticas. Son muy pendejas, con sus pichos pétalos de rosa. Y sabes que lo romantizamos y por lo mismo, por lo que vemos en las pinches películas. Claro, güey. Acuérdate que las películas son más... Yo no veo esas películas, yo creo que por eso. Sí, güey. Tú es más guato. ¿Se acuerdan cuando de recién salió la de 365 días? Ajá. Y ya tenía una cuarta atrás de la... Una cuarta atrás de la puerta. Pásale, perra. Yo no la vi, tú me la platicas, está enferma. Yo tampoco la vi, ¿no? O sea, es que vi una escena que a mí me causó mucho... Mucha risa y que yo dije, ¿de verdad eso les gustará a las viejas? Si te lo hacen, yo creo que no. O sea, es una escena donde el güey precisamente están en un avión y el güey se encabrona por algo, no sé. Y de repente, pues que es un avión privado, como que cierra unas cortinitas y está una azafata. Y sienta la azafata, el güey se la saca y hace que se la chupe a huevo. Bueno, no a huevo, pues yo creo que se quería. Pero, o sea, la agarra de acá y pero acá sí bien machista. O sea, sí, o sea, bien salvaje. Entonces, a mí me dio risa porque si es... O sea, no mames, o sea, neta, a una mujer le gustará eso si cuando... O sea, yo creo que no... Y por ejemplo, había una... Eso sale mucho en el porno y la neta, yo no creo que sea muy agradable. O sea, había una en el trabajo que estaba traumadísima con esa pinche película. No, 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 con esa película. Entonces, por el pinche trauma que dije, bueno, a lo mejor yo nomás vi esa escena, pero lo demás está bien, ¿no? Lo omití. Y también le está acá, ¿sexo rudo o qué? Pues, no, sí. La equizona. La equizona, ajá. Pero otra escena que también a mí me ha causado mucha risa, que tiene a la vieja sometida a toda acá, amarrada, abierta de patos en la cama. Y llega otra vieja y de hoy le dice, mira de lo que te vas a perder o alguna mamada así le dice el güey. Ajá. Y hace que la vieja esté viendo cómo se le está chupando la otra. Oh. A lo que hablamos de... De los tíos. De sexo entre más personas. Se supone o la trama es, pues por eso se llama 365 días, que el güey la rapta y le dice eso, que en 365 días... Va a ser suya. Va a ser que se enamore de él. Ajá. Y que si en el lapso de ese año no se enamora, pues él la deja libre. Ajá. Y pues al final la morra se termina enamorando de él. Sí le dice que no la va a forzar a hacer nada que ya no quiera, pero sí la hace que... Yo no te voy a forzar a hacer nada. No mames, esta madre es un secuestro, güey. Verá, si la hace que vea, por ejemplo, que la vieja se la está chupando, o sea, cosas así. Es extraño. O sea, neta, ¿tú como vieja? No, no. Oye, pero por ejemplo, ella vio esa escena y le gustó. Hay muchas cosas que, por ejemplo, a lo mejor tú no has experimentado y no se te vienen a la mente. Y ves algo y dices, oh, pudiera ser que a lo mejor ella en esa escena le llamó la atención a ese pedo, ¿no? Exacto. ¿Pudiera ser? Sí. Yo tengo un comentario que dice, y sí, porque dice, tienen fetiches con partes diferentes del cuerpo, como brazos, cuello, espalda y piernas, mayormente relacionado a las venas y a la forma de los músculos. Yo, la neta, y sí, fíjate que me encontré muchos comentarios que decían eso de que, o sea, que los brazos que se ven acá venudos y los güeyes que hacen mucho ejercicio que se vea. Yo no coincido con eso. No, yo tampoco. Pero sí me llama mucho la atención, o sea, las espaldas, espaldas grandes, manos grandes, bonitas. O sea, ese tipo de cosas, si es como que para mí, así como que imaginar, imaginar cosas chingonas, como decía Chicharito. O sea, no como para imaginar, pero algo que yo me, o sea, pensando en fantasías y cosas así, de a la mejor características que tenían que tener o que tuvieron las personas con las que habían dado, me tiene que gustar su pelo. Ah, ok. Su pelo, el pelo de los... Sedosos. ¿El corte? No, 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 su pelo, su textura, no sé. Ah, mira qué raro. Su pelo. La verá acá. A ver, a ver, a ver. Ay, no. ¿Cómo será? Pues no, güey. Pero, o sea, por ejemplo, así. Pensándolo. Ah, ok. O sea, todos coinciden que tenían muy bonito su pelo. Más bonito que el mío, sí. No he escuchado eso del cabello, güey. No. Yo más bien he relacionado a algo que te toque. Que te toque. O sea, manotas. Ah, su cabello. De verdad que sí. Manotas, espalditas. Y sí, güey. Y sí, porque sí, ya les he contado muchas veces la historia, ¿no? De cuando yo salía a barrer la calle de mi mamá. No. ¿No? A ver. Pues todos los días salía a barrer la calle de mi mamá. Pues vivía con mi mamá. Algo te motivaba. Algo me motivaba. Algo te motivaba. Pues es que era que siempre pasaba un muchacho a la misma hora por enfrente de la casa de mi mamá. Ok. Entonces, pues yo me salía a barrer la calle para verlo pasar. Era un muchacho que tenía su pelo largo, muy largo, negro, su pelo negro, 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 negro. Y él muy blanco. Pero a mí me gustaba. Claro, tenía que ser blanco. Sí, sí, sí. Color tierrita no le podía usar. Me gustaba mucho su pelo. Ajá. Y todos los días así, yo creo como tres, cuatro meses, ¿no? Y una vez, ya sabía a qué horas pasaba todo. ¿Y el vato por qué pasaba? Por ahí pasaba. Porque iba, pues yo creo, para su casa. Ajá, sí, porque era en la tarde, güey. Yo creo que salía de su trabajo o de estudiar o no sé. Y pasaba para su casa. Oye, ¿y su mamá no mames? ¿Ya? ¿Ya no hay que barrer? ¿Ya dejaste? ¿Aquí hay basura? Ya, ni tierra hay, ya ni polvito ni nada. No, sí, porque ya pasaban los de la prepa por ahí, entonces hacían su pegadero. La Veresalea aventaba el bote en la basura. Tengo que barrer, tengo que barrer. ¿Qué es la hora? ¿La ansiedad? ¿Me está dando la ansiedad? Entonces un día, pues ya sabía a qué horas pasaba. Me salgo acá, empiezo a disquear barrer, ¿no? ¿Y qué va pasando, güey? Sí. ¿Y? Se había cortado el pelo. ¡Ah! Se había cortado el pelo. La calle es un puerquero. Es pechi puerquero, pechi basurero. Pero de verdad que lo que me atraía era su pelo. Ah, mira. Güey, esa no la había escuchado del cabello. Y todo lo demás, ¿no? ¿Nunca lo veías? O bueno, sí. No, sí, sí, sí. Complementaba. Pero me gustó. O sea, lo primero que me llamó la atención fue su pelo. Su cabello. Tenía cara, o sea, estaba guapo, sí estaba guapo. Pero al momento de que lo vio ella con el pelo corto. Ya, se acabó. No, ajá, se le acabó el encanto. No sé, no lo puedo explicar. Se acabó el encanto. Ay, güey. Cabello bonito. Cabello Herbal Essence para Bere. Tu mamá sí que te lo cuida. Tu mamá sí que te lo cuida. Entonces, no sé si cabe, o sea, una fantasía no sexual, porque yo me acuerdo que siempre lo dije. Te toqueteabas pensando en su pelo. Güey. Esa es Melena. Esa es el greñero. Es el greñero. ¿A qué, a qué? No sexual. O sea, yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo que tuve a Lalan, que yo decía, uy, yo sueño con ver a mi hijo con la greña larga. No mames. ¿Y tu hijo tiene cabello largo? Ya no, se lo acordó, pero sí se dejó mucho tiempo la greña larga. Con el cabello largo. Ah, mira. Y bonito el cabrón. Y bonito. Bien cuidadito. Sí, a mí también me gusta que tengan su cabellito así bonito. Sí, sí, sí. Sí, es que ¿sabes qué? Muchas veces el corte de cabello define mucho cómo se ve una persona. Sí, eso es cierto. Porque puedes decir, güey, te ves bien. O sea, estás galán, estás carita, pero ese puto pelo que traes, no mames. No te ayuda en nada. No te ayuda en nada. Un corte y todo. Un pinche corte acá chingón, te verías mejor. La neta, sí. Sí, es que las mujeres también sí somos visuales, güey. Sí. O sea, hay mujeres que dicen, no, yo esto, lo romántico. Pero hay mujeres que sí, somos visuales que sí. Güey, bueno. Sí. Me gusta ver algo. No sé si en episodios pasados, pero lo hemos platicado, o sea, a mí, o sea, apariencia física es lo principal. O sea, que tenga características que a mí me gustan, obviamente, ¿no? Y si sí hay, por ejemplo, que ver, por ejemplo, dice que el cabello, si hay cositas que digo, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí, pero casi el 80% va bien. O sea, sí, a huevo, pero sí, o sea, sí en la apariencia física, o sea, uno sí es muy visual. O sea, que te guste, vaya. O sea, hay morras que les ven el paquete, güey. Ajá, hay mujeres que les ven el paquete. Yo no les veo eso. No, yo tampoco. O sea, antes de verles, que los ojos bonitos, que el cabello, que la espalda, que las manos. Tienen un pinche paquetón. Ajá. Güey. Esa es, no, o sea, eso es lo último que pienso. ¿Ya les viste ahí? Mira, bueno, ¿cómo se le ve ahí tú así de? Ah, exacto. ¿No había visto? Sí. Así de. Déjame fijos. ¿Ves? Se le ve bien, machi. Oye, a ver, tengo otra anécdota de eso. Pero eso está muy botana, está muy botana, rápido, rápido. A ver, aviéntatela. Pero no de alguien que me guste ni nada de eso. ¿Estoy ya? No. O sea, sí, a mí me pasó. A ver. Yo iba en el camión y iba en la parte de atrás, pues, agarrada del barrote, del tubo. Agarrada del fierro. Pero la verdad es que había un señor sentado en los asientos, mero atrás, en el que da al pasillo. Ajá. Entonces, cada que el camión como que rebotaba, como que se le salía algo. ¿Al sí? ¿Al sí? ¿Al del asiento? Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno, vas a acordar de vos. No, no. Era un viejito, güey. Y te da risa. El señor iba sentado así, ¿no? ¿Viendo desde arriba? Como, como tipo... Como así. Entré cerrando los ojos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérense. De esos típicos señores que están con las patas abiertas. Eso es como que tenía un hoyo en el pantalón. Tenía un hoyo en el pantalón. No sé qué. O sea, no me están escuchando. O sea, están perdiendo la historia. A ver, ustedes que me están escuchando. Ya les voy a platicar a ustedes. Váense a la verga. Ustedes sí, ustedes. Este, y yo creo que no traía calzones. No mames. No. Yo creo que no traía calzones. Oye, ¿y está viendo? No, espérate. Oye, de atortuguita. ¿Nasomando? Espérate. Eso es lobo. Yo iba así. Entonces, en una de esas que el camión hace esto, yo volteo. O sea, y veo que hace esto, ¿no? Entonces, me volteo y luego. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Ve cómo disimuló? Sí, güey. No pude disimular, güey. Pues, no. O sea, sí fue así como de. Sí, güey. Sí. Entonces, yo no sé si el señor se percataba. Bueno, sí se percató después de mi acción. Ay, pues claro, lo hacía breve. No, güey. Porque después de mi acción, como que, como que él vio. Hijo a la bebé. Ajá, que yo hice, que yo hice esto. Y como que el don. Ajá. Ah, caray. Ah, caray. Sí, güey. Ya metió las altas. Es que, güey, fue así como de. ¿Dónde? O sea, no lo pude disimular. No lo pude disimular. Así me la imagino tal cual, ¿no? No, no lo pude disimular. No, mami. Primero, pues quería distinguir qué verga ser. Ay, güey. Ha de traer un chihuahueño ahí metido. No, güey. ¿Quién sabe? Trae a su gato. Trae una mascota. O sea, es que no. O sea, tú te imaginas que se le salía así todo. No, güey. O sea, estaba el hoyillo. Güey. Pero como que se le asomaba. O sea, güey. Se medio asomaba. Se me asomaba. Oye, güey. Pero si está un hoyo en el pantalón y algo se le está asomando. Pues, ¿qué piensas? ¿Qué es, güey? No va a ser. Güey. A ver, iba de estar. No va a ser un huevo. Güey. O sea, iba así. Y el hoyo estaba como de este lado. Como de la ingle. ¿Vamos a hacer un close-up? Ahorita para que ver indique en dónde. O sea, como de la ingle. O sea, no estaba en medio de. Y veré. ¿Cómo? Pobrecito ciudadano. No, pues no sé, güey. Ahí va yo en mi pedo. Ay, sí. Ay, sí, es un pedo. Entonces, cuando ve al señor que hago esa acción, como que se ve. Y ya se puso las manos ahí. O sea, yo creo que no se me ha dado cuenta. En primera, ¿quién se sale sin calzón? Tiembrenmele al huevo. Perdón. Abre la timbre. Abre el huevo. Dijo, chofe. Ábre la atrás. Bueno, no. ¿Para qué sale sin calzones? ¿Qué cabezón? Perdón, señora. ¿Qué chingoso era eso? ¿Qué es eso? Digo, pues. Bueno. Me deja pasar por su cabeza. Perdón. Ay, con permiso. Con permiso. Quiero sentarme yo a un lado. Y hablando de las fantasías. Mi última fantasía. No mía. Tener sexo así, bien sucio. Bien sucio. ¿De cajón que no cierra? ¿O qué será? ¿O sucio cómo? ¿En la basura? No. ¿En el piso? No creo que sea en la basura. ¿En el lodo? Me lo describió así como así de... Atascado. Ajá. Sí, atascado. Atascadón. Ajá. Así que llegas y órale. Así bien, bien. Pero bien, bien, bien. Ahorita que dices eso, yo estaba... Es que, no sé... Uno como mujer, no sé, como que no se imagina... O sea, te imaginas muchas cosas, pero no algo que digas, si esto lo quiero. O sea, como, si esto quiero que suceda. Y yo dije... Con relación a las películas. Ajá. De cuando están acá como discutiendo, que están acá... ¡Ah, que la chingada! Y te agarran y ¡zas! Ajá. Así yo dije, ¡ah, estaría chido! Ajá. Pero como no me peleo, pues chingo de mi madre. ¿Por qué? Pues bueno. Pues porque, bueno, yo vivo muy feliz, entonces tengo que pelearme. Pero está bien, sí. Sí. Pero eso, yo creo que a eso se refiere. Ah, puede ser. Así también, así como que yo me imagino una cosa así. Así te lo imaginaste. Como que una pinche pelea acá, cabrona, y que de repente te ganan las greñas y te callen el hocico con un beso. Así. ¿Sí o no? Oye, así calmarías un desmadre, ¿no? Sí, güey. Así. ¿Ya? ¿Se te olvida todo? Sí, güey. Terminas de coger y siguen con la... ¿Qué es eso que el otro? Ajá. Ya, mañana le seguimos. Venga, che. Mañana le seguimos con el pedo. Así, güey. Pues sí. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Muchas gracias. Venga, chondas. Venga, chondas. Ya se les ocurrió muchas cosas. Ahorita se va a pelear. Sí, de hecho. Sí, ahorita ya se está ocurriendo. Ya vense a la verga. ¿Se acuerdan del otro episodio? Ah, pues. Aquí se rompe una casa. Ay, cada quien pa' su... Casa. La chingada. Pa' su casa, pa' su casa. Sí, sí, pa' su casa. Cada quien a la chingada. Pues ya saben, salimos todos los domingos a las 12. Pa' su rama. A las 12 del día. La que quieran. Del guayamo. Del guayamo. Cada quien pa' su... Cada quien pa' su... Perdón, perdón. Está arriba del guayamo, dice la verga. Adiós. Cada quien pa' su tronco. Pues ya saben, salimos todos los domingos a las 12 del día. Síganos en todas las redes sociales. Compartan el episodio. Denle like. Y pues... Sugieran. Sugieran temas. Y déjenos comentarios. Y... Muchas gracias. Súbanse al guayamo. Y amarren a su vato. Y golpenlo. Y pídale todo lo que quieran. Muchas gracias. Bye. Bye.